Calamardo está en la parada de autobús y después de esperar mucho tiempo finalmente llega Pero en el viaje tiene muchísimas quejas por lo que ambos discuten por sus trabajos Así que intercambiarían puestos por un día Y Calamardo rápidamente aprende y ve a un niño comiendo Así que explica que está prohibido Y sigue recibiendo gente alegremente hasta que se sube Bob Esponja Y empieza a molestar demasiado al Calamar, al punto de entorpecerlo Pero eso no es nada, ya que le pone una almohada en los frenos Provocando que no pueda hacerlo aunque lo soluciona temporalmente Y Bob menciona que no tiene parada, ya que tiene el día libre Solo se me ocurre una cosa que podría ser peor que esta Patricio está por subir y se las ingenia para evitarlo Aunque sube de igual manera Y ahora es la peor de las pesadillas y Bob le pagaría el boleto Más tarde Bob y Patricio se colombian por todo el bus provocando que sufran muchos movimientos Y también golpean a algunas personas Y ahora Bob se comporta como un retrasado Y Patricio se le suma, molestando a todos nuevamente Todos se bajan pero ambos siguen ahí, así que decide echarlos Pero al hacerlo nadie está manejando Y terminan en una profundidad de 80.000 metros Y hay una increíble presión, por lo que están siendo aplastados Calamardo se apura y nadie quiere morir Bob hace un extraño movimiento y consigue estacionar en el crustáceo bascarudo ¡Gracias!